recursos, la visión que puede aportar con este mago en esta ocasión va a tener que ser baneado, no va a poder tampoco llevar ni Skullcracker, tampoco Real Star, pero teniendo en cuenta todavía conserva el primer pick el equipo de los Reales, que se llaman así en español, Real Stars, las Reales Estrellas, que por sí se alcanzan a llamar así porque en sus precedentes creo yo que hablan por sí solos. Tal cual mi estimado, no por nada el día de hoy se encuentran acá, representando lo que tienen que representar. Importante mencionar que la adquisición de Hiram Bush no es de la nada, pero ¿por qué le dejan eso? Cancela todo, por favor, ¿qué están haciendo? Pero mi amigo, ¿qué está pasando con los que lo que? Mi líder, mi amigo, ¿qué pasó? ¿Lo sabe o no lo sabe? Es que mi estimado Flech, de verdad que se siente muy cómodo el equipo de Real Star con ese tipo de pick. Una estrategia que tiene muy calcada este equipo, el equipo de los Reales, es en la línea de mid tanto Erwin como Chan juegan muy de la mano. Uno puede ser el soporte, inclusive hasta pudiera decir que alguien es el falso ruamer. Se alcanzaba a jugar mucho lo que es el falso hypercarry en su tiempo, pero creo que hoy por hoy ni siquiera se alcanza a identificar cuál es el ruamer en realidad, porque te puedes llevar dos soportes en la línea de mid, te ayuda muchísimo en rotación en diveos cuando puedes intentar llevarte alguna kill. Inclusive el objetivo, como lo vimos también en el versus anterior y en esta ocasión también Hydon Bush alcanza a asegurar lo que es a la Joy, que se siente muy seguro de sí mismo con la movilidad, teniendo en cuenta que hay baneos excepcionales. El Calla no está y creo que es momento para que brille una Joy. Este chamaco la verdad tiene mucho nivel con Joy, sabe cómo moverse, Hydon Bush no le teme al éxito, importante y algún factor que hay que tomar en cuenta, a pesar de que estamos en un metajuego de supports con alta resistencia por parte de la jungla, Hydon Bush no suelta a los asesinos. Especialista con Fanny, bastante bueno con lo que es Joy y de esta manera es alguien que se aferra todavía a la cuestión de los asesinos. Cabe mencionar que llevar esta composición es peligrosa, si el asesino no se mete adecuadamente a Death, entonces no podrá consistir o no podrá hacer las kills necesarias para poder crecer, pero los reales son los reales, entonces esto podría ser complicado. De momento los que lo que sí tendrán que buscar un buen juego y como siempre, Tess, un excelente no solamente creador de contenido sino también jungla, selecciona a Exbor que es su fuerte. Totalmente, creo yo que el daño verdadero Fletch en esta ocasión le va a convenir bastante al equipo de Skull Cracker, teniendo en cuenta con tanta regeneración que puede tener lo que es en manos de Matilda, todavía no está seleccionado los dos últimos picks del equipo de los reales, que me imagino yo que están pensando si se llevan a Matilda en el área mid o de Ruamer, que de las dos ocasiones se ha alcanzado también a seleccionar y tiene un potencial bastante fuerte en el campo de batalla. Últimos dos manejos por parte de cada uno de los equipos, Ixia que empieza a entrar poco a poco en el meta, mi estimado Fletch, su rango aumentado, empieza a tener características importantísimas para ganar las peleas en equipo y en esta ocasión no vamos a contar con su participación y Beatrix, que no es igual a la Ixia, pero el daño en área, mi estimado Fletch, tú ya lo decías también hace algunos instantes, lo que puede aportar la limpieza y también el aguante para sus compañeros, inclusive hasta se puede tornar en una iniciadora. Un lanzagranadas con una Ultimate y le puede dar como tal la apertura para sus compañeros. Tal cual, Dead. Tú lo acabas de decir, uno de los formatos más complicados es esta amplitud de limpieza. Algo que para los que no son tan letrados como nosotros, mi estimado Dead, lo vamos a explicar rápidamente. No hay música clásica, pero se los explico de una manera elegante. Ixia actualmente acaba de ser, o acaba de ser bufeada en cuanto a velocidad de ataque en la Ultimate, permitiéndole tener una de las limpiezas más agresivas en el late game. Y a esto se le agrega que Ixia es full auto-sustain. Recordemos que tiene un tercer golpe mejorado sobre cualquier elemento que le permite regenerar la vida, haciéndolo uno de los elementos más difíciles de poder quitarse de encima. Por otro lado, no quieren ver a Lilian. Sabe muy bien que la cuestión del cuerpo a cuerpo se puede ver bastante complicada con este héroe mago, que ahora su cooldown ha vacado y regenera mucho más rápido lo que son las minas explosivas. Totalmente. Recuerdo justo cuando salió el parche, muchos hablaban de, bueno, Nerlilia, Nerlilia, ¿por qué la nerfearon? Devuélvala en como estaba. Pero a tener en cuenta que la metodología de utilizar este mago tan poderoso cambió. Y esto es así, mi estimado Flech. El meta cambia. Si no te adecuas y no te adaptas, como dice el dicho, te llevó el tren. No hay dónde como te puedas meter o cómo adecuar tu jugabilidad en específico si no alcanzas a recibir como tal estas características o esta información tan importante, porque de por sí el Erli, o teniendo en cuenta esta característica tan fuerte que tenía Lilia, regenerarse y aparte recargar como tal a sus bombas explosivas, ahora surte efecto con solamente regenerarse, pero su cooldown, ya tú lo decías, es bastante importante. Teniendo en cuenta también que todavía no se ha decidido si se lleva un mago, tanto Chani que le den a Matilda a Erwin, creo yo que es un buen baneo. No quieren como tal que tenga tanto Erli en el equipo de Real Star. Y también, también teniendo en cuenta que el equipo de Real Star le hace buen focus también los dos últimos picks. Tiradores, teniendo en cuenta que hay mucho pool de héroes que se puedan intentar llevar. El problema es este, a pesar de que le puedan banear varias cosas a Adrian. Adrian tiene esta gran situación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un equipo común a un equipo con esta categoría? El gran pool de héroes que tiene un jugador. No importa que te baneen izquierda, no importa derecha, observa cómo Adrian no le pesa la mano y dice, me voy a llevar un Cloud. A pesar de que está nerfeado, esto es una decisión muy extraña, pero posiblemente lo que está buscando Adrian es tratar de atravesar las barreras tanto de un X-Bord, tanto de Erid, para poder tener mayor movilidad. Si bien ya no limpia como antes, Cloud, y muchos se quejaron por este ajuste, posiblemente Erid tenga una estrategia y una más bajo la manga. Que lo que yo estoy diciendo sea real, bueno, no sé qué tan mentiroso puedo llegar a ser, ya lo vamos a ver en el juego y de momento la composición se cierra. Vamos a ver con un Martis Fletch en el área de la jungla por parte de Kenjoz o por parte de Dash también, teniendo en cuenta que Kenjoz va a ir más hacia el área de la experiencia. Se pueden ir los dos a cualquier línea, sea la de experiencia, sea la de jungla, a tener en cuenta la paciencia para que ellos nos alcancen a decir cuál de ellos se va a la oportunidad de llevarse todo el área de la jungla y teniendo en cuenta la participación tan importante que tiene que tener un jungla para asegurar los objetivos. Me encanta mucho como tal el pick de Erwin con el Kufra, unas muy buenas iniciaciones. Y Chana con la Matilde en el área de Mid, bastante daño explosivo, movilidad, y en esta ocasión se van a tornar peligros en el campo de batalla. En la Tierra del Amanecer entra el equipo de Real Star contra el equipo de Skullcracker. Primera partida de este VO3 rumbo, siguiendo, siguiendo como están en el Upper Bracket. Por lo pronto ya nos sumergimos en la Tierra del Amanecer y esto acaba de arrancar. Y dice de la siguiente manera y en la voz nuestro estimado Fletcher, que también nos alcanza a alegrar el corazón con muchas emociones, cariños y detalles. Fletcher, primera partida que gana el mejor en esta ocasión. Ocasión que vamos a regresar al Main Stage porque obviamente se la creyeron, se la creyeron. Es que, ¿sabes? Me gusta mucho troller a la gente. Entonces le digo, producción, manden a pausa. Se me antoja hacer enojar a la gente. Quiero ver qué es lo que van a estar comentando en el chat. Señores, me pueden decir lo que ustedes crean, pero necesito que utilicen el hashtag LigaLatán2023. Yo fui el que mandó esa pausa y producción ya. Ahí está, señores. Let's go, Splitcam por parte de producción, en donde estamos viendo que Hyron Bush rápidamente comienza a capitalizar el Blue. Mientras que Dess, el que lo que, empieza con también el Blue. Por cierto, sí, yo pensé que era el Red. Ya ves que luego van en la invertida, pero mira nada más cómo Hyron Bush comienza con una buena estrategia. Derrite rápidamente lo que es la retribución para poder tenerla en tiempo para el siguiente objetivo importante. De esta manera poder aprovechar la capitalización más rápida de todo lo que es la jungla. Por el otro lado, el equipo de Skullcracker, que vemos cómo empieza la compactación, muy importante, ir dando la visión porque sabe muy bien que ese Erwin con Kufra puede ser muy molesto. Clyde rápidamente sale la limpieza y al final del día no estamos viendo a Dess con un Exxport jungla, sino que flexiaron y cambiaron de último momento. Totalmente. Y los dos picks se prestaban para ello y creo yo que alcanzan a jugar de esta manera, evitar tantos escenas en el área de los objetivos. Dess va a intentar hacer las iniciaciones, entrar, llevarse el objetivo y salir, teniendo en cuenta que el Exxport, aunque tiene algo parecido a esta característica, pero cuando explota no tiene armadura y se queda algo expuesto en el campo de batalla. Y perdiendo un jungla es bastante complicadito. Juego con Erwin queriendo también entrar sobre Jun en el área de la central. Chan también queriendo pokear al mago del equipo enemigo. Jun en el jungla, por lo pronto, el mago más bien del equipo de Skullcracker, en la línea y pero ya va bajando el jungla. Ahí está Dess y acerca también lo que es Amai, el nivel 3 para él. Va a intentar entrar Erwin. Bueno, señores, se la cantaba la jugada, pero conservan bastante la distancia, resguardándose bajo torre por lo pronto. Línea de los tiradores, línea de oro, algo tranquila. Fletch, creo yo que se empiezan a jugar las cartas más tranquilas, más de pokeo, que crezcan sus tiradores y que en la TF pase lo que tenga que pasar, mientras que la Tortuga se va a debatir en un conflicto pronto. Y date cuenta que el crecimiento de todos está casi a la par. Chan por ahí en nivel 4, al igual que Cloud, también los tiradores ya están en nivel 4. La Tortuga va a ser un punto de... La manzana de la discordia para poder empezar a hacer apertura de kills en este primer encuentro entre el equipo de Real Stars versus el equipo de Skullcracker. Viene con todo, empieza la calentada. Viene Chan, se lo deja ir con Tokio Nana. Lo que quita. Nervenme, Nervenme, Matilda. ¿Pero qué es esto, botón? Por favor, estando aquí aprovechando. Vean eso, eso no es normal, ¿qué es eso, papá? Diría el dicho, eso no debió. Dios mío, ¿qué está pasando? Chan lo que alcanza a pegar y es que sabe que... Uy, pero, Clyde, ¿para qué te quedas tanto? Ojito, que tiene que intentar salir. Rorito, pendiente, es que tiene la última. ¡Ay, no, señores! No quiere gastar recursos, mientras que la Tortuga todavía sigue siendo factor de discusión entre los dos equipos. Le da tiempo Erwin, mientras que ya sigue Hydon Boost siguiendo farmeando su bufo y quiere reiniciar la Tortuga, darle más tiempo. Ahí la va a reiniciar Erwin, la trae, lo enamora. Le da regalos, detalles, caricias y piropos, pero la reinicia sin problema. Alguno se vuelve a tornar pacientemente la partida. No se quieren arriesgar demasiado. Erwin quiere entrar. No, señores, solamente es baiteito. Ojito, que Mike todavía no lo han visto. Puede intentar entrar. No, señores, se calma todo, pero va a recibir bastante poco por parte de Clyde, que ya le hacía la persecución. Quiere entrar Chana. Ahí está. Le copia también la última. Muy bien, Jürn, pero no es suficiente. Se calman las aguas. Pendiente con la entrada de Erwin. Ahí está. No conecta sobre Dess. Conserva muy bien la distancia. Hay Don Busch todavía no se acerca. Jürn, la primera tortuga. ¿Para quién va a caer? Se acerca y está desasegurando la primera tortuga. Clota Exbor y a retirarse. Todo tranquilo. Objetivo para el equipo de Skullcracker, que está jugando muy seguro y le está saliendo muy bien, Flech. La verdad, Skullcracker me sorprende. Jürn acaba de hacer una jugada muy importante. El copiar la última de Matilda para poder contrarrestar el ataque. Algo que no siempre se toma en cuenta. Esto me gusta mucho porque actualmente, por lo que estamos viendo desde el juego de apertura, la situación es poder debilitar elementos importantes para poder agarrar objetivos. Ya no conviene quedarse un 4 versus 5. Si perdiste un objetivo, lo mejor es retirarse. Si alguno de tus elementos... ¡Oh! Viene con toda la entrada. ¡Perfecto! ¡Parpadea! A Clyde prácticamente le hicieron la cochina. Todos contra Clyde. Pero Clyde prácticamente tenía, pues, el parpadeo en la mochila y dijo, yo, alterado de la realidad, de aquí me piro vampiro. Yo no quiero saber nada. Totalmente. La característica también de los primeros 5 minutos en el campo de batalla, la cercanía con tu torre, te otorga algo más de defensa y puedes tener también como salvaguardar tu vida. Y en esta ocasión creo yo que se aprovecha de ello por parte de lo que es el combatiente del equipo de Skullcracker, que todavía sigue con vida. No ha caído la primera vaca por el momento, pero al menos alcanza a amenazar a Skullcracker que se compacta en la línea superior. Ya también se alcanza también a acercar Erwin detrás. Chan no lo deja ni a sol ni a sombra. Siempre está cerca. Inicia Erwin, inicia también Chan o viceversa. Están muy conectados estos dos jugadores en el área central. Pero entonces que se me van acercando aquí en la línea superior. Skullcracker va a querer entrar. Salta Erwin, no conecta el stun sobre Vez. Conserva nuevamente la distancia. El posicionamiento de Vez, mi estimado Fletch, es excepcional. No se ha dejado capturar ni una vez sobre Erwin. Y si no alcanzas a conectar como tal las entradas con el Kufra, se te complica un poco la partida también. Tendría que tener mucho temple Erwin. No es alguien que regularmente lo veamos fallar. Pero se viene con todo ojito. Limpia en la zona de Botley porque dejaron embarrado el campo de batalla. Qué buen juego por parte de Real Stars, donde se llevan a primera kill. Un ataque sorpresivo porque yo estaba prácticamente platicando de otras cosas y cuando vimos, ya estaban haciéndole sanduichito. La tortuga que puede correr a favor del equipo de Real Stars. Skullcracker necesita comenzar a retroceder. No puede él sobre extenderse. Si bien tiene la ventaja de una primera tortuga, no puede mantenerse. Viene de ese, empieza a bailar. Que lo que mi líder. ¿A dónde dijo el conde? Le mete, le revienta a Jaron Busch. Ale, ¿qué pasó con Erwin? ¡Háblense! Jaron Busch castigando directamente a Dez. Juncker no va a poder hacer mucho, señores. Se le pegó al muro. Le bailó reggaetón. Y le hicieron de todo. Saboroso el equipo de Real Stars que empieza ahora sí a actuar con actitud, con decisión y no lo piensa dos veces. Vio la oportunidad y la abraza y la alcanza a aprovechar. Tres bajas para el equipo de los Reales. Dos para Chan, una asistencia. Y también Kaido Musch alcanza a llevarse la tercera baja para ellos. Por si fuera poco, una tortuga debajo del agua para ellos. Real Stars alcanza a sacar una muy buena diferencia de oro. 2K y va subiendo poco a poco. Sigue por aquí también la limpieza en el área de Mide. Qué buen poco también ahí sobre la torre. Tiene que regresar. Casi alcanzaba a capturar algo más. Adrian, la cercanía sobre Clyde. Que también alcanzan a hacer intercambio. Switch en las líneas. Baja Iritel, sube por parte del X-Bor en manos de Clyde. Y a ver cómo lo puede aprovechar. Porque sí que le está costando bastante sacar ventaja. Y el X-Bor lo tiene tras las rejas de Isla. El problema es que le están quitando muy rápido el escudo. Y X-Bor no puede mantenerlo. Recordemos que el escudo de X-Bor es importante para darle iniciación. Ojito, ¿a dónde dijo el conde? Se viene con todo. Clyde, no, mete, no tiene escudo. Pero es que te estoy diciendo, viene con todo Erwin. ¡Ay, viene toda la recua! Le van a dejar caer todo el power. Una kill más bajo torre. El equipo de Real Stars lo hace bien. El chance de caer explota. Deskeloquee mi líder. ¡Ay, pero por sobre extendido, señores! Termina siendo castigadito. Death, la situación está bastante candente. Real Stars no quiere dejar de pisar el acelerador. Pero comienza también a costarle un poquito caro las sobre extensiones. Las zoneos bastante importantes que alcanzaba a tener por parte de Erwin. Sabían que era la oportunidad. Pero la respuesta rápida del equipo de Skullcracker aprovecha bajo torre. Llevarse una kill bastante importante. Desguardando también lo que hace el Blue. Se lleva manos de Martis. No se deja robar. Esto es mío. Dice en sus manos Dash. Y ahora empieza también a invadir el equipo de Real Stars. Cerca de la jungla del equipo de Skullcracker. Que ahora no los deja pensar tanto. Acompaña a Erwin y dirán que necesita algo más de kills. Necesita las iniciaciones de Erwin. A ver si en esta ocasión se las puede entregar. Ken Jones alcanzando a querer entrar. Pero tenemos una pausita técnica. No se me preocupen o se me alcancen a asustar. Que ya regresamos ahí con la partida. Pero bueno, vemos más actitud por parte del equipo de Real Stars. Responde el equipo de Skullcracker. Pero a tener en consideración que fue un error del equipo de Real Stars. Se alcanza de pronto a sobre extender por una kill de Martins. Que bajo torre, flech. Sabemos el anti-CC que puede conectar lo que es el Martins. Y evitar como tal aquí. Peligroso. Un personaje que no puedes tú diviarle a la ligera. Necesitas gastarle la segunda habilidad para poder entrar. De lo contrario, lo acabas de decir. Te va a amarrar las patas. Y es que bajo torre te arriesgas demasiado. Creo que aquí el equipo de Real Stars necesita reestructurar. Pero se le ve muy contento a Chad. Hasta pareciera que... O sea, de verdad. Hasta pareciera que literal. Ellos estaban ya contemplando esa situación. Estaban contemplando al 100% esa kill. Vamos a ver cuál va a ser el desempeño y el desarrollo. Esta pausita va a servir para poder respirar, para relajarse. Señores, si tú estás ahí sentado desde hace dos horas, te recomiendo que te levantes, te estires, muevas la caderita, muevas la colita. Y de esta manera, pues, puedas sentirte más a gusto. Totalmente, mi estimado Fletch. También va a tener en consideración que hay algunas personas que alcanzan a ver las transmisiones. Tomar nota, mirar cuál es el meta. Si algunas personas alcanzan a decir, yo quiero estar ahí, yo quiero mejorar jugando, ¿cuál es la mejor manera? Al menos mi concepto, no sé, mi estimado Fletch, ¿qué opina? Ver competitivos. Si ustedes tienen de pronto alguna escuadra, algún grupo de amigos que quieren también participar, muchachos, vean estas transmisiones. No hay mejor manera que ver a profesionales jugar para que ustedes puedan sacar estrategias. No solamente con posiciones en ámbito grupal, sino individual. Hay muchos jugadores que se alcanzan a destacar de un pick u otro. Y teniendo en cuenta con esta participación, aquí también se aprende, Fletch. Poco a poco, yo creo que algo importante es siempre tener la guía de personas que son más experimentadas. De personas que están, pues, prácticamente día con día practicando y mejorando. Y aquí lo vamos a ver. Liga Latam, a pesar de ser el primer día, ya hemos visto el cambio en el metajuego y cómo se han ido adaptando. Y hasta eso, creo que no va a ser todo lo que vamos a ver. Yo creo que más adelante esto va a ir evolucionando. Recordemos que apenas vamos iniciando las competiciones. Y como siempre lo digo, a través de la competición se va evolucionando. Los equipos vienen con un nivel de finalizar la MLSL y MPL. Pero a través de todo Liga Latam irán mejorando y se irán reestructurando. Y aquí vamos a aprender nuevas estrategias. Sí, es así, mi estimado Fletch. El competitivo empieza a crecer poco a poco. Teniendo en cuenta que también ya en algunos años anteriores se enfrentaba mucho este tipo de países. No se tenía como tal la facilidad de tener un presencial que hoy sí podemos como tal vivenciarlo en la puerta de nuestros hogares, en sus transmisiones, en sus dispositivos. Qué bonito que hoy tengamos esa oportunidad. Pero recordemos que no siempre fue así. Teniendo en cuenta que el tema de los servidores se complicaba un poco. Sacar como tal la ventaja en algunas estrategias en equipo se complicaba. Pero hoy por hoy se pueden ver estos bonitos enfrentamientos donde un equipo completamente del sur se puede enfrentar contra un equipo del norte. Eso es lo que me gusta. Poder medir esa fortaleza real, directo. Muchas veces nos llevamos la finta de que no, el equipo de acá es el más fuerte y el equipo de acá. Pero no hay mejor manera de comprobarlo que en un versus. En un versus presencial, mire. Recordemos que esta es la mejor manera de poder medir el nivel competitivo de los equipos. Y hoy tenemos esa gran oportunidad de saber quién es quién. Y si en algún momento los equipos se autopronosticaban como los mejores, aquí me lo tienen que demostrar. No hay manera, no hay manera de que puedan poner pretextos. Simplemente ponen todo lo que es el empeño y el juego. Por ahí estamos viendo prácticamente los técnicos. Están hablando acerca de la situación. Por ahí Erwin ya quiere un vasito de agua, dice, por favor, se me antoja. Y el resto del equipo están revisando algunas cuestiones, mis estimados. No se preocupen que la organización de Mobile Legends Bank Bank está prácticamente al 100% capacitada para resolver estas cosas. Y en unos minutos más estaremos retomando la transmisión. Por supuesto, mi estimado Fles. Personas capacitadas que por esto están aquí, por eso alcanzan a tener esa participación. Y ahí que también los chicos alcanzan a recibir esta ayuda para que puedan sacar el mejor potencial que hay en sus manos. En sí mismos, que puedan demostrarse también por qué están aquí y qué es lo que quieren lograr a medida que pase y que avance como tal la competencia. Una Liga Latam que se hace en Sao Pablo, Brasil. Pero nosotros estamos aquí en representación de Latinoamérica para todos ustedes. Cuéntenos desde qué país nos están viendo ahí en el chat. De qué país nos alcanzan a sintonizar. Y también teniendo en cuenta cuál es su equipo favorito aquí en Latinoamérica. Hay equipos de Brasil, equipos también de todo Lata, tanto de sur como del norte. Y también estamos nosotros aquí para intentar llevarles en hispanohablante todo el casteo, toda la emoción, toda la conducción de nuestros compañeros. Mi estimado Laki, mi estimada Michi, mi estimada Lucy, mi estimado Fletch y mi persona. Vamos a hacer lo mejor para que ustedes puedan sufrir, para que ustedes puedan mejor sufrir, no, que no sufran con los trolls, sino que alcancen a emocionarse y no sufrir de cualquier tipo de inconveniente, sino que aquí, a la puerta de sus dispositivos, tengan lo mejor de lo mejor. ¡Vámonos! Ya lo dijo Deddy. En cuanto terminó, comienza la persecución. ¡Kiri, Kiri! ¡Vámonos con Tomo-chan! Esa kill estuvo bastante buena. En manos de Real Stars comienza nuevamente la distribución Erwin, tratando de buscar una buena iniciativa en la zona de Top Lane, directamente sobre el red, en donde aquí en Josh Rosa empiezan a hacer la cobertura sobre this, para que no ocurra nada grave sobre ese buen bufo rojo. De acá estamos viendo cómo el lore aparece, señores, y rápidamente estamos viendo que Mikey empieza a dar servicio. Cree que con ese mazo va a poder machacarle las patas al lore. Vamos a ver si eso es cierto, mi estimado. Y con esto, el Real Stars posiblemente consiga el primer gran objetivo para comenzar a hacer un buen push. El fortalecimiento directamente de las líneas se basa en esto, Flecha, el lore, aunque no mejorado, pero que ayuda bastante a reforzar las líneas. ¡Qué buen santo! En manos de Erwin sobre Ken Josh, pero solamente amenazaba. No alcanza a definir ahí la TF específica para que el equipo de los reales pueda intentar hacer la iniciación. Yoni viene corriendo ahora Heidemus para intentar al menos asegurar rápidamente el lore. Lo quiere ayudar ahí. Dirán también Menechand, también Menechand. Cuatro integrantes, bueno, cinco integrantes del equipo de los reales. Ahí mandando los emojis con amor y con cariño el equipo de los reales. Stars alcanza a asegurar el objetivo. Lore, aunque no mejorado, pero les va a ayudar bastante a empezar a empujar poco a poco. Skull Cracker sabe que si sale más de sus líneas, no va a tener de bordo tanto acompañamiento. Ojo con Clyde, otra vez que está solito. Estamos en lata. No te quedas solo. Viene el choque de Char para casa. Se alcanza a asegurar la baja el equipo de reales. Otra baja más la sexta en sus manos. La persecución. Y galen directamente a Clyde, estimado Fleck, que estamos en lata. Avísenle, Clyde, que hay que salir de ahí. Avísenle que se puede defender y se puede parpadear. Clyde prácticamente está recibiendo kills como si fueran dulces en Halloween. No tiene llenadera. Clyde necesita empezar a retroceder. Sufre demasiado. El escudo no se lo han permitido. Algo muy especial y no lo terminamos de explicar. Y es que X-Force, si no tiene escudo, no tiene jugabilidad. No puede aportar. Y Clyde ha sido un punto débil en el formato del equipo. El equipo de Real Star lo sabe y ha aprovechado esa debilidad. Edran, señores. Edran comienza a destrozar la zona en la zona de top lane. Vemos cómo el honor empieza a avanzar en la zona de bot. El equipo de Skull Cracker está bastante desorganizado. Vamos a ver la limpieza. Ojito con Chan. Posiblemente se avienta la limpieza por parte de Edran. Viene con todo. Ojito. ¿A dónde dijo el gonde? Jun. Se deja caer con Tokio. Le gana el hambre. Pásale un bolillo, mi hermano. No desayunaron. Si bien entiendo cómo se sacrifica de manera correcta, no sé si haya sido lo mejor. Pero algo también a tomar en cuenta es que Edran era un elemento importante para meter el push. Totalmente, mi estimado Flecha. Es que bueno, creo que yo que la estrategia del equipo de los Reales fue meter algo más de presión porque el oro estaba avanzando poco a poco en la línea inferior. Alcanzó a tocar un poco más lo que es el inhibidor. Cae como tal la pasiva. Y aunque fue el objetivo, creo yo que no era que muriera Edran. Se alcanza a abrazar un poco más para poder pokear el inhibidor. Y alcanza a aprovecharlo muy bien. Jun, que en esa persecución cualquier kill es ventaja. Están abajo en oro. Y si pueden rascar algo también de oro con las kills del enemigo es bienvenido. Y lo hace bastante bien por el momento. Ahora, bajo los inhibidores, el equipo de Skullcracker no puede, no tiene tampoco la confianza para poder salir en los arbustos. Dominio por ahora de los Reales, que está teniendo una partida prácticamente casi perfecta. No ha perdido tantas torres, solamente una. Y en esta ocasión tiene el posicionamiento en el campo de batalla. No solamente el posicionamiento, las kills. Esto también es importante de momento. No que con las kills se vaya a ganar, pero sí tiene una mayor ventaja. Quiere decir que Real Stars ha castigado muchas más veces a Skullcracker. Le complica bastante el mantenerse. Si viene con todo bien el intercambio. Donde yo con él le mete tremendo derribo aéreo. Rose empieza con el desgaste. Mikey se escapa. Y Iron Bush le hace la mágica al mago. Está en problemas. Ahí, cambia la dirección. Estamos viendo cómo Chan empieza a hacer la persecución del otro lado. Pero que Josh termina deleteado. Viene Erwin. Le mete. Erwin, el real. Se acaba Iron Bush porque ya viene el contrataque por parte de los Skullcrackers. Se van a llevar a Rosa. Ya no hay Rosa. Ya no hay Rosa. Cláiz se mete. Adrian, agármenlo. Agarren a Adrian. Mi estimado Ben. Para ese chamaco que está haciendo travesuras. Está loco. Y viene por más. Viene por más. Viene por más. Lo deja en el mirio. A este muchachito que alcanzaban a ver en Perú. Alcanzaban a ver en su país. Natal y hoy está haciendo historia. Alcanzando a llevarse. Esto puede hacer todo al nexo. Y un entra no puede hacer nada. Esto puede hacer la limpieza. Todavía no le dan al nexo. Y puede intentar al menos terminar la partida. Todavía no sale. Viene Ken Jones a intentar aguantar. Todavía el nexo sigue respirando. Pero no sé si por mucho tiempo el inhibidor en la gimnasia superior es el único que queda de pie a favor del equipo de Skullcracker. Y tiene otro alivio más. Otra vida más. Como si fuera Mario, mi estimado Fletch. Otra vez agarra otra vida. Pero no sé si le va a durar tanto tiempo. La embestida que toma el equipo de Real Star. Lo hace bien. Lo ejecuta. Primero lo piensa y le sale a la perfección. Congelado. Dormido. Nerfeado. No, señores. Adrian está en el campo de batalla demostrando el nivel que tiene. Y cómo la gente se emociona a la hora de estar viendo las iniciaciones de este chamaco. De momento Skullcracker está en problemas. Y los que lo que necesitan buscar la manera de mantenerse. Porque hay un lore aproximándose. Y no veo manera, mi estimado, de que ese lore lo vayan a robar. Mucho menos de que lo puedan defender. El equipo de Skullcracker necesita buscar una manera de poder contrarrestar limpiando las líneas. O tratando de desequilibrar la presión que está generando el equipo de Skullcracker. Pero por lo que veo, Real Stars está tan sincronizado que sabe muy bien que necesita mantener la presión. Se viene con todo. Ojito con Chan. Estira Erwin. Y eso no lo quiero explicar yo. Te lo dejo a ti. Todavía no, alcanza también. A ver si ahorita le preguntamos qué quiso hacer ahí. Porque yo tampoco entendí invisibilidad por parte del equipo de los Reales. Quiso hacer la iniciación. Pero yo creo yo que no había ningún integrante cerca. Me alcanzan a retroceder bastante bien el equipo de Skullcracker. Lourke alcanza a salir ahora por la línea central. A favor del equipo de los Reales. A ver cómo lo puede aprovechar. Ahora defiende el equipo de Skullcracker. Skullcracker quiere intentar al menos cerrar los caminos posibles que puedan terminar en victoria para el equipo de Real Stars. Que por el momento se alcanza a poner algo más cerca del peligro reciente. Por lo pronto Skullcracker quiere defender a todas cosas. Acerca lo que es el Lourke a ver si de pronto puede intentar al menos defender por parte del equipo de Skullcracker. Se acerca Mike Ojito con la entrada también de Erwin que prepara el salto. Ahí está. Captura Rosa pero se purifica. Va a su altar también Esmor. Sale también con Matilda. Viene también el destrillo. El destrucción. Muy bien jugado. Erwin también se va muy tocado. Pero se alcanza también a llevar a Chan. Viene en store. Puede dar todo a Nexo. Hidra meto naturaleza. Todo a Nexo. Todo a Nexo. Salta Erwin. Hermoso. Precioso. Maravilloso. Contra a Nexo. Los Sturea. Pero sale que ellos también a la defensiva. Viene también Kaido Moon. Le quita la vida muy bien a Kay. Muy bien. Kaido Moon llevándose la Vaca. Hidra sobre Clyde. Por poco se lo lleva. Esto puede hacer todo a Nexo. Los Esbiros entran. No puede defender. Se llevan otra un límite más. Pero no hay mortalidad. Se van a llevar a Nexo de pie. De vas a Devin Rosa. No permite que se vaya. Entra dos mal. También todo a Nexo. Y ahora sí. Esta victoria es para el equipo de Realizar. Alcanzando a asegurar el 1 a 0. En una explicación. Mi asimado Flet nos va a dar a continuación. La estrategia hermosa. Perfecta que alcanza a tener este equipo. Para llevarse el 1 a 0 por ahora. Una iniciación totalmente agresiva. La composición por parte del equipo de Realizar es simple. Ser agresivo y buscar todo el tiempo el desgaste del equipo. Desgastan la estrategia. Desgastan lo que es Alexsburg. Nunca hubo una iniciación por parte de Alexsburg que le permitiera al equipo poder descomponer la iniciación que tenía Chan. No había nada que pudiese hacer un daño colateral contra Adrian. Adrian estuvo libre todo el tiempo. Y lo vimos porque Adrian jugó como si estuviera jugando un niño en la cancha. Pateando el balón. Iba, venía. No tenía ningún problema. Y es aquí donde las cosas creo que necesita platicarlas mucho mejor el equipo de School Cracker. Para que no ocurra este tipo de situaciones y dejar héroes con esta agresividad tan libre. Totalmente. Creo yo que el pick de la DIV no fue malo. Pero se encargaba más que en Josh de hacer iniciaciones. Sino de cortar la iniciación. Claro. Y creo yo que ahí alcanzó a chocar. No sé si lo conversó con sus compañeros. Pero tú lo decías, Fletch, la iniciación de Claude en manos de Adrian fue totalmente libre. En la sobreextensión que tuvo en la línea superior. Bueno, dijimos, bueno, Adrian, todos hemos hecho lo mismo. La verdad, por una kill, por un pushéito más. Nos confiamos, pero de verdad que es un gran jugador. Lo alcanza a volver a demostrar. Iniciaciones de Erwin hermosas, de verdad. Chan alcanzando a rescatar constantemente también a sus compañeros. Acompañando como está la jugada. Creo yo que tuvo una excelente participación. Y en esta ocasión el equipo de Real Stars está más cerca de avanzar. Lo está buscando y lo está logrando. Creo que Real Stars no por nada es uno de los favoritos. Lo acaba de demostrar. Su estructura, la manera en que componen, la manera en que juegan es muy importante. Creo que aquí estamos viendo ya un equipo que posiblemente vaya a meter el acelerador. No creo que le vayan a permitir respirar al equipo de Skull Cracker. Skull Cracker se encuentra un poco más frágil. Por lo que estamos viendo, su estructura es buena, pero no al 100% como lo habíamos visto anteriormente. Esto es importante también tomarlo en cuenta porque aquí podemos ver y podemos ubicar prácticamente todo lo que el equipo estaba desarrollando y realizando. Desde el inicio estábamos viendo la agresividad, cómo iban directamente sobre Jun. Jun que no podía hacer nada. Rosa que tiene complicación. Y luego en la zona de top lane en donde Clyde y Des no podían defenderse. Y lo vuelvo a decir, Des fue un punto en el cual al ser tan desgastado no existía en el juego. Totalmente. Es que era bastante, bastante difícil. Cuando alcanzaba a gankear el equipo de Real Estar lo hacía bien y lo hacía efectivo porque de por sí puedes amenazar. Aquí también le alcanzaba a tener una gran participación Chan al momento de salvar a sus compañeros. Fueron dos jugadas bastante claves. Aquí vamos a ver. Eidra le quita como tal la vida también a Rosa. Busca como tal la kill de Clyde. Bajo Torre. Ay, miren este escape. Echan, hermoso. Le tanquea el daño y lo saca con su pasiva de su segunda habilidad. Le dan mini a Adrian. Y como tal, como todo trabajo en equipo, todos alcanzan a tener una excelente participación. Era difícil ya poder defender como tal. Todo en su contra. El equipo de Skullcracker. Muchos esbirros, mucho aguante. Des intentaba también alcanzar a defender con lo que podía porque era bastante difícil. Muy buen foqueo de Rosa. Pero ya el nexo suplicaba piedad y ya no tenía tantas oportunidades para poderlo defender. Siento que también estuvo definido desde los picks. Ahí fue fundamental ese pick de Matilda. Apenas vieron la oportunidad, la tomaron. Chan no dudó en seleccionar ese personaje. Y es muy curioso porque él es naturalmente un midlaner. Pero vemos como este meta ha cambiado y nos da nuevas oportunidades en el midlane incluso. Entonces, creo que podemos notar eso. Y tal cual como dijo Adrian en la primera entrevista, su versatilidad en el estilo de juego. ¿Qué opinas tú, Fletcher? Una evolución muy buena. Adrian no solamente tiene una gran versatilidad, sino que ha tenido también esta cuestión de madurar junto con los héroes. Quiere decir que cada uno de ellos sabe sacarle el provecho. Te lo decía. A pesar de que Claude está nerfeado, creo que Adrian iba más por la opción de alta movilidad. Y así fue. Vamos a ver el daño generado en el campo de batalla, donde prácticamente los reales se llevan un total de 183 mil. Mi estimado Ed, dándole cátedra al equipo de Skull Cracker de cómo prácticamente hacer un damage deal. En esta ocasión, el equipo de Skull tendrá que reestructurarse para la segunda partida para poder buscar esto en cuanto a una tercera y no bajar del pedestal en donde se encuentran de momento. Y vamos a ver todavía cuál va a ser el desarrollo. De momento, Adrian, con 52 mil de daño, para mí se lleva el MVP. No, definitivamente, Fletch, de verdad. O si no, es Chan, también con ocho asistencias y cinco kills en su cuenta personal, que tiene una participación impresionante del 87%. Es una locura cómo juega Chan la Matilda. Lo hablábamos antes de que empezara la partida. Matilda puede ser un factor importantísimo que puede intentar priorizar el equipo de Real Estar. Lo hace de esta manera y teniendo también en consideración todos los objetivos. Ahorita también al alcanzar a tener en cuenta lo que es el crecimiento en oro. Ahorita veamos como tal el gráfico donde el oro empezó a incrementar desde los cuatro o cinco minutos en adelante por parte del equipo de Real Estar. Y esto se debe también a los excelentes ganqueos, teniendo en cuenta también la gran participación. Y en esta oportunidad se lleva todo a su favor y como tal la victoria, mi estimada Lucy. Literalmente hemos visto una performance de equipo mundialista. Hemos visto cómo estos jugadores, con toda la experiencia que tienen y además también el conocimiento del metajuego. Cómo se han adaptado tan rápidamente al nuevo meta que nos agarró a todos en Brasil. Ojo, mencionar eso, a todos nos agarró el nuevo meta en Brasil y aún así ya han desarrollado estrategias alrededor. Y podemos ver de que efectivamente el MVP de este juego ha sido nada más ni nada menos que Adrián. Adrián, el chiquillo promesa que conocí hace años en una de las competencias que se realizó en Perú. Hoy lo vemos brillar nuevamente. ¿Cómo lo ves, Fletcher? Bastante buena la composición, una build de alta velocidad. Como siempre, curioso porque no estamos viendo un bastón dorado, algo que regularmente se utiliza. Sino que estamos viendo aumento de velocidad de movimiento por parte de lo que es el hablador del viento. Ah, perdón, no, ahí sí está lo que es el bastón dorado, perdónenme, me confundí.